Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí les traigo un nuevo video para el canal, y bueno, en 2022 ya estoy planeando para hacer nuevos videos en YouTube, sí, y bueno, cuando acabe el COVID-19 de coronavirus, ya íbamos a hacer algunos videoblogs de viajes, o de repente voy a hacer un videoblogs así como un evento o algo así, eventos, si estoy pensando, también en Semana Santa, también puede ser algún video de Semana Santa, en 2022 en el canal, y también algunos eventos del, no sé, San Valentín, también, ¿Cómo se llama? También grabando algunos videos en el parque infantil, en el parque de las dunas, estoy pensando en algunos videos, cuando, cuando acaba la pandemia de coronavirus, de, en 2022 se dice ya, bueno, en 2022 va a haber cosas nuevas, ¿Ok? Y en 2021 dice que ya van a traer la vacuna, por fin ya van a traer la vacuna, en septiembre ya confirmaron, faltan, tres meses creo, sí, tres meses, sí, sí, estamos en medio de junio, sí, en tres meses las vacunas ya están listas, nosotros vamos a vacunar, y yo voy a vacunar en diciembre, gracias a Dios, en diciembre ya confirmaron para las vacunas, Ahorita ya están vacunando los adultos mayores de 80 años, 60 años, por ahí, ya los están vacunando, gracias a Dios, y ya, bueno, saludos a todos, y en 2022 va a haber cosas nuevas, chicos, por el video en el canal, En 2022, así, presentando algunos videos nuevos, en 2022 así, presentando algunos eventos que se va a venir por Navidad, Semana Santa, también algunos videos, algunos videos también, también, también algunos videos muy bonitos, eventos también, eventos también, de canción criolla, de todos, el día del payaso, también, de repente, no sé si va a haber un evento del mes del payaso, el día del payaso, en Lambayeque, para 2022, ya voy a estar grabando, o sea, un directo, por el día del payaso, también, también, también procesiones, bueno, sí, también, también algunos procesiones, también, 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 como se llama, y también, va a haber cosas nuevas para 2022, gracias a Dios, ya van a tener las vacunas, en mes de septiembre, sí, en septiembre, ya todos, vamos a vacunarnos, ok, pero, y gracias, pero estamos poco a poco, por paso a paso, nomás, ahorita ya están vacunando de los mayores de 80 años, o 60, 80 años, por ahí, los mayores ya están, ya están casi vacunados, contra el COVID-19, y falta, y falta, como se llama, falta, para nosotros, para los, también, los mayores de 50 años, para arriba, bueno, 50 años, se van a vacunar en julio, creo, el otro mes, julio, agosto, el otro mes, se van a vacunar, en septiembre, van a traer más vacunas, gracias a Dios, y ya, yo voy a vacunar, eh, a los 25, bueno, y también los, eh, 25, hasta, bueno, 26, hasta, eh, hasta, eh, 19, y vacunaremos, es, en, en noviembre, o octubre, o octubre, o octubre, o noviembre, o diciembre, de repente, diciembre, ya hay, ya en 31 de diciembre, ya se termina de coronavirus, ya se termina todo, gracias a Dios, y ya, y espero que la gente se cuide, no más, se me cuide, porque ya, muchas personas han fallecido por el COVID, la, la, la gente no saben, la gente, a veces, la gente no saben, por favor, gente, cuídense, en serio, no, en serio, cuídense, muchachos, ok, el COVID-19 no es un juego, el COVID-19 acaba, eh, acaba, acaba de matar, eh, un amigo mío, que para descanse, eh, por la grau, el COVID-19 lo ha matado, por el contagio, por favor, cuídense, chicos, no salgan para nada de la calle, si están burridos, ya, escuchan música, ves internet, videos, algo así, pero, si así, ya sabemos que, trabajar, ya, está bien trabajar, pero, pero, si van a trabajar, por favor, alejanse, un metro, o dos metros de distancia, para evitar, los contagios, de coronavirus, ok, chicos, ok, muchachos, ya, tiene que ser alejado, no más, alejadísimo, alejadísimo, ok, por favor, gente, cuídense, ok, cuídense, protéjense bien, si van a salir de la calle, protéjense bien, no salgan mucho de la calle, porque te van a contagiar el COVID-19, ok, cuídense mucho, porque, ya, gracias a Dios, mis primos, a mis primos, tenía COVID, mis primos, tenían COVID, por salir mucho a la calle, pero, ya, gracias a Dios, ya, gracias a Dios, ya, mis primos, ya, fuen sanados, por el COVID-19, porque es un milagro de Dios, un milagro de Dios, todos oramos por mis primos, todos oramos, y gracias a Dios, mis primos, ya están bien, ok, chicos, por favor, cuídense, cuídense, no, no se acerquen para nada, no se acercan para nada, ni saluden, nada, nada, solo levanten la mano, y listo, ya, si quieren saludar, levanten la mano, así, y listo, y hola, hola, no más, nada, ni puño, ni abrazo, ni beso, nada, 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 porque si no, el COVID-19, te va a atrasar, no, me refiero al COVID-19, te va a agarrar, cuídense mucho, y ahí, para 2022, ya vamos a hacer cosas nuevas, ok, cosas nuevas para 2022, muchas bendiciones, que tenga un hermoso día, y hoy día, va a haber directo de American Truck Simulator, después del partido de Alemania, bueno, después de, bueno, después del partido de Alemania vs. Francia, no voy a transmitir por el copyright, pero, pero yo lo voy a ver el partido, y lo voy a decir, como queda el marcador, ok, y también, hoy va a haber un directo de American Truck Simulator, y hoy también, y también va a haber un directo de Bus Simulator Indonesia, también va a haber directos, ya, sin apuros, sin nada, ya, gracias a Dios, y, bueno, nos vemos, nos vemos más tardecito, chicos, ok, más tardecito nos vemos, muchas, se me cuidan, y, bueno, y el día jueves o viernes, vamos a hacer directo de otras DLC, de Whistler Glower, algo así, la DLC de Voy a jugar, ok, chicos, saludo para Jahat, saludo para, saludo para Mekko también, saludo para Axel Umbrella, saludo a HeltiWolf, saludo para todos mis amigos y suscriptores, y, bueno, hago gameplays por, bueno, si hago gameplays, porque, por la pandemia, por la pandemia de coronavirus, ok, y ya en 2022, cuando acabe la pandemia de coronavirus, ahí haciendo, voy a hacer algunos videos, acá, en la calle, ok, chicos, bendiciones para todos, que me cuiden, me cuidan, y protéjense bien, júdense mucho, no salgan, no salgan mucho de la calle, no hagan fiestas, porque, por contagios, me refiero, no hagan fiestas, hermano, me refiero, no hagan fiestas, así, 15 años, nada, solo, así celebre, nomás, con tranquilidad, celebre, no, me refiero, así, sin, sin fiestas, sin nada, pero solo celebren, así, con, con familia, nomás, con familia, así, con, pues, con su papá, su mamá, o sea, ya, no todos, no todos invitados, ok, no todos invitados cuando hagan, así, un cumpleaños, no, no todos, por el contagio, ok, por el contagio, ya, y cuando termina el coronavirus, el COVID-19, cuando termina toda la pandemia, ya, y, pues, hacen fiestas, cumpleaños, de, así, así, que todos, todos invitados cuando acabe la pandemia, pero ahora no, ok, chicos, por evitar el contagio, bendiciones para todos, y el domingo, sí, este domingo, ya se viene el día del padre, eh, lo mando un saludo para todos los papás, eh, mando saludos para todos, el domingo, no sé, ya se, voy a hacer un video especial para el del padre, también, no sé, un video especial, eh, para mi viejito, para, para mi papá, y también a todos los padres, dando un gran mensaje, ok, muchas bendiciones para todos, ok, bendiciones para todos, y, bueno, bueno, nos vemos más tarde, el directo de American Drop Simulator, y también Bus Simulator Indonesa, se me cuida, bendiciones para todos, y que tenga un hermoso día, se me cuidan, y chao, chao.